Hola, muy buenos días, qué placer saludarles a ustedes que nos siguen por allá en su casa, en su oficina. Mi nombre es Lucía Camacho y estoy en compañía de mis compañeros del equipo interdisciplinario. Hoy vamos a darle la bienvenida a usted que se encuentra en esta plataforma, en este multicanal Voces por Media Calle, con una programación muy extensa de la cual usted puede beneficiarse. Me encuentro con Laura. Laura, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Lucy. Buenos días a nuestra compañera. Ya Lucy la presenta. Un placer compartir con ustedes, como siempre, todos los martes a las 11 de la mañana, ABC Familiar, para servirles. Y es también un placer saludar a Hillary Villalobos. Buenos días, Hillary, que nos acompañas hoy. Hola, muy buenos días. Muy feliz de estar acá y muchas gracias por la participación. Como lo dijo mi compañera, mi nombre es Hillary Villalobos y soy trabajadora social. Bueno, hoy Hillary se encuentra sustituyendo a nuestra compañera Patricia, a quien le queremos mandar un caluroso saludo también. Pues en esta mañana vamos a conversar sobre un tema muy importante porque forma una de las problemáticas fundamentales en nuestra sociedad. Mes de noviembre para nosotras es sinónimo de violencia. Es el mes donde nosotros estamos abriendo un ciclo para conversar sobre los diferentes tipos de violencia. Y el día de hoy tenemos el caso de la violencia sexual. Así es que la motivación inicia pensando en cómo los diversos contextos en los que nos desenvolvemos van a marcar el tipo de relaciones humanas que vamos a establecer. En algunos casos y por algunas razones, estas relaciones se tornan diferentes, inadecuadas, violentas. Tienen que ver con el uso de la fuerza o de los diferentes tipos de poder y que imprimen una relación diferente entre las personas. Y vamos este mes a desarrollar todos los temas uno por semana de los diferentes tipos de violencia que más reconocidamente tenemos pues en nuestra cotidianidad. Uno de los elementos que más nos interesa rescatar esta mañana es bueno que en muchas o en diversos contextos tenemos una afectación sea en bueno hay una afectación a nivel personal si vivimos en pareja generalmente esto va a permear a este nivel de pareja de familia porque aunque la violencia se dé entre entre la pareja solamente por el hecho de que los hijos sean testigos ya marca pues una situación en la cual va a haber una afectación. Por supuesto que si estamos hablando del nivel laboral y la violencia imprime diferentes sellos que los vamos a comentar en su momento a nivel comunal y social general a nivel estructural. Es decir, la violencia nos nos atraviesa, nos acompaña de un modo bastante significativo y esto hace que cuando se da esta situación pues esto va a reflejar diferentes indicadores en las personas que están viviendo. Particularmente el día de hoy vamos a hablar de violencia sexual que es aquella que se refleja más directamente con nuestro cuerpo. La violencia sexual tiene que ver con aquellos actos que van desde expresiones o propiamente acoso sexual a través de palabras hasta una penetración forzada pasando por una variedad de condiciones o de tipos de coacción, intimidación o incluso uso de la fuerza física para poder hacer digamos este o manifestarse este tipo de violencia. Así es que con este pequeño contexto compañeras vamos a ir construyendo la temática del día de hoy. Efectivamente Lucía, porque muchísimas veces cuando hablamos de violencia las personas lo asocian a un golpe, a una agresión visible, ¿verdad? A un elemento que puedan estar viendo de la víctima y de ninguna forma lo asocian a algo emocional que en su momento vamos a hablarlo, pero sobre todo en la sexualidad, todo lo que tenga que ver con sexualidad. E inclusive si hablamos de violencia en el tema de sexualidad muchas veces lo asocian a un agresor y una víctima hasta desconocidos entre sí. Y es importante anotar que los ciclos de violencia, en este caso la violencia sexual, se dan en las parejas, en los noviazgos, en los matrimonios, ¿verdad? Y no está exento a solamente una clase social o a un vínculo establecido o a un género o a una condición. Sí, es un tema que lamentablemente toca a muchos extractos sociales, a muchas personas y está asociado con nuestro cuerpo y nuestra forma inclusive de vivir nuestra sexualidad. Yo quería agregar algo que es muy importante. Existen muchas formas de violencia sexual, pero a veces no podemos identificarlas porque parecen socialmente aceptadas o normales, ¿verdad? En nuestra sociedad, muchas personas las observan, las miran mediante en el núcleo familiar, en la escuela, en los colegios, en los vecindarios, pero mantenemos silencio, ¿verdad? Entonces es importante como tener conciencia de esta situación, ¿verdad? Que enfrentan muchas familias o parejas. Sí, creo que es algo muy importante, Hillary, porque como que este tipo de complicidad que vemos en lo cotidiano marca, digamos, una manera de sobrellevar o de comprender algo como un ruidillo ahí. Sí, esperemos que no les esté distorsionando a ustedes que escuchan. Digamos, ¿cómo hacer para interpretar si yo estoy siendo violentada? Si estoy en medio de una situación de violencia, cuando como vos señalás, pareciera que esto lo asumimos muy naturalmente. Y yo creo que ahí es donde quizás podemos ir marcando una raíz, naturalizar la violencia, es uno de los elementos que hacen que nos confundamos, que dudemos, que en un momento determinado, digamos, esto será violencia o será algo normal que ocurra dentro de mi relación de pareja, o será algo típico en la relación con mis hijos. Es decir, esta violencia a la que nos estamos refiriendo puede tener un uso de la fuerza que nos llame la atención y nos haga ver de algún modo cómo sentimos incomodidad, frustración, enojo o cualquier otra emoción que nos acompañe, pero muchas veces se presenta de un modo en que, como estás señalando, puede ser muy difícil de detectar. Cuando hay un acercamiento, por ejemplo, de un compañero o compañera de trabajo que me dice, qué linda que vino hoy, me encanta cómo huele, y empieza con un señalamiento que pareciera ser algo muy natural, muy inofensivo, pero que empieza a constituirse en un elemento más cercano a un derecho que una persona se otorga porque tiene un poder, cualquiera que sea. Por ejemplo, si es una persona, digamos, que tiene algún rango de jefatura, si lo que tiene es alguna posición de privilegio en la jerarquía laboral, esto hace todavía que esta confusión se presente de un modo más cercano. Sí, es interesante. Y bueno, me parece importante en este punto señalar una definición de violencia sexual de la Organización Mundial de la Salud. Dice que es todo acto sexual que está sumado a la tentativa de un acoso sexual, ¿verdad? A lo comercial, a las insinuaciones, esto que dice Lucy, de, ay, qué linda que estás, qué linda que estás, al punto que incomoda, ¿verdad? Es todo esto no deseado a las acciones de comercializar o utilizar cualquier otro modo de la sexualidad de las personas. Y esto tiene que ver en donde la víctima se siente en desventaja, ¿verdad? O sea, tiene la inhabilidad, por las circunstancias que sea, de defenderse, de hacer un alto, porque, bueno, hay un, inclusive un ciclo de violencia que viene a afectar porque una persona no puede salir de estas situaciones o se ve metida en esta, en este laberinto. Puede ser inclusive porque es, como decías, una jefatura, una persona de rango que tiene a amenazar, a utilizar, ¿verdad? Su rango de poder para discriminar o para hacer sentir a la víctima mal. Las culpas, el manejo de la culpa, cómo el victimario hacia la víctima llega a utilizarlas. Y una serie de situaciones que vamos a ir analizando en el transcurso de este programa, pero que son importantes ir como poniéndoles puntitos en la... Toma... Se me quedó, Laura. Se nos quedó en el camino, ¿verdad, Hilary? A ver. Sí. Te perdimos por un momentito, Laura. Laura, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a darle continuidad. Sí, sí, sí lo escucho, es que tengo como problemas de red. Está bien. Ya, tengo como problemas de red. Voy a colocar cable y ya me conecto. Sí, creo que estás aludiendo a algo que también necesitamos prestar atención, es el tipo de interacción que se da y cómo es un acto efectivo porque tiene una intencionalidad. Termina siendo o causando un perjuicio o un daño a una persona porque aun cuando sea a través de la fuerza o a través de la intimidación, la coacción u otros mecanismos, ¿verdad?, que decíamos que suelen ser más difíciles de detectar o más difíciles de introducir, ¿verdad? Generalmente lo que tienen a la base es conseguir un fin, un fin que está relacionado con la dominación, con la imposición y que por ello lo que tiene o deja como resultado es pues una relación muy difícil, ¿verdad? Cuando nosotros estamos expuestas o expuestos a una relación de este tipo, ocurre una dificultad no solamente porque nos sentimos inseguras, porque sentimos que estará ocurriendo, sino porque como se mencionaba hay una serie de mensajes alrededor que tienden a minimizar el efecto, ¿verdad? Entonces también preguntarle a nuestros biurnautas cómo se sienten con este tema, qué les está ocurriendo, ¿se habrá visto usted expuesto o expuesta alguna vez a una situación como esta? Las estadísticas en nuestro país señalan que en el caso de las mujeres, que es donde más violencia sexual existe, todas en algún momento de la vida habremos vivido este tipo de violencia y no siempre fuera de la familia, muchas de estas expresiones o manifestaciones se dan incluso dentro de la familia, como juegos sencillos, como frases entrecortadas o como situaciones mucho más directas. Es que igual, alrededor, Lucy, de esto creemos que se va hasta el punto de una violación o un abuso cuando hablamos de violencia sexual y no precisamente tiene que ser así. Algunas veces puede ser ese acoso, ¿verdad? O esas insinuaciones o ese toqueteo que nos hace sentir mal en ese punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser conscientes que somos dueños de nuestro cuerpo y reconocer qué nos gusta, qué no nos gusta y esto tiene que ver inclusive con un vínculo, ¿verdad? Ya afectivo, podemos hablar de un noviazgo, de una pareja, de una compañía que tengamos, independientemente del género o la condición o la elección que tengamos, si a mí me hace sentir mal, si está causando cohección. Y ahora te perdimos otra vez. Hillary, no sé si querés participar, Abreu. Sí, concuerdo mucho con lo que ustedes dicen. La violencia sexual no solo lo hablamos, ¿verdad?, con lo del coito, sino es la constante acoso. Actualmente lo observamos mucho, ¿verdad?, en lo que son las redes sociales. Acosan constantemente, llaman, hola, ¿cómo estás? Si no le responden, se enojan o hasta el momento, ¿verdad?, que uno llega a bloquearlo y se crean otro perfil. Entonces, sí es muy cierto lo que ustedes comentan, ¿verdad?, sobre las constantes agresiones, ¿verdad?, que también son tecnológicas. Así es, Hillary, que estamos hablando de todo contacto de tipo sexual, no necesariamente penetración, como acabas de mencionar, pero que la calificación que le damos es que es no deseado o puede ser sin consentimiento. Y este apellido, pues es lo que, digamos, le da esta naturaleza de incidir sobre este mundo privado, este mundo mío que es íntimo, que es propio, y que muchas veces pensamos que desde afuera, desde la persona que está cometiendo el acto, que tiene derecho, que es un ejercicio que puede realizar sin considerar el deseo, o incluso podríamos estar hablando de una persona desconocida cuando esto ocurre en la calle, trascendiendo, ¿verdad?, esta situación en la cual mi incomodidad va a crecer muchísimo más. Me da miedo hablar y que se me vaya la señal. No, ya, ya, aquí te tenemos. Es que está haciendo mucho viento aquí en San Rafael de Ledi, posiblemente eso está afectando. Bueno, efectivamente, asociándolo a todo no es solamente la intrusión en nuestro cuerpo, sino a nuestra condición de persona, ¿verdad?, porque puede darse hacia ambos lados, hacia mujeres u hombres u otra situación, pero siempre que está afectando mi sexualidad, mi estabilidad, ¿verdad?, esto de la coerción, de la manipulación, de porque te quiero, no quiero que te vistas así, por ejemplo, tiene que ver con este tipo de violencia. Yo te quiero y te amo y no quiero que seas amigo de estos y estos, ¿verdad?, porque usted es mía, porque su cuerpo me pertenece, porque usted es mi mujer, ¿verdad? Ese tipo de situaciones está enmarcado también en un ciclo de violencia sexual, en donde la intimidad de la pareja se ve socavada por esa manipulación y ese acto intencional de ejercer violencia y de menoscabar la autoestima de la persona, ¿verdad?, que ha sido, en este caso, víctima. Y en muchos casos hablamos, son las mujeres, no lo inventamos, son las estadísticas en donde muchísimas mujeres son víctimas de violencia sexual y desde su pareja, desde un desconocido en la calle, desde un familiar, ¿verdad?, y este familiar puede ser sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, lastimosamente las estadísticas dicen que muchos altos índices de violencia y abuso sexual se dan en la propia familia. Bueno, así es, muchas veces tenemos incluso algunos mitos presentes, ¿verdad?, como que dentro de la pareja no existe, ¿verdad?, la intimidación o el acoso, la violentación, ¿verdad?, que se haga a una persona, como también un mito alrededor del tipo de agresor de la persona, ¿verdad?, que se habla de un perfil cuando en realidad una persona, digamos, que decide cometer este tipo de violencia es cualquier persona, puede estar la persona dentro de la pareja. Sin embargo, se habla, por lo general, de una persona desconocida, con ciertas características físicas, ¿verdad?, que esto lo que contiene son una serie de estereotipos. Incluso tenemos que reconocer que el estereotipo como tal hace que identifiquemos también un estereotipo de víctima como una persona siempre totalmente desvalida, la que mencionamos a veces como pobrecita que tiende a paralizarse, y esto tampoco es necesariamente cierto. Digo, podría ser que lleguemos a posicionarnos en un lugar donde nos paralizamos, pero que como víctimas podríamos ser cualquiera de nosotras tres, ¿verdad?, es decir, podríamos hablar incluso de personas sumamente empoderadas, que tienen bastante, digamos, claro que esto es una situación de violencia, pero cuando llega de improvisto podría ser que nos marque una situación. Quizás algo para ir también avanzando en este tema que es importante ir señalando, es que en cualquiera de estas situaciones la persona víctima no tiene ningún tipo de culpabilidad, sino que la persona que tiene claro lo que está realizando es la persona en este caso que está emitiendo la conducta, lo que llamamos el agresor. Bueno, no escucho a nadie. Sí, ya, el turno es. Algunas veces creemos o se escucha mucho en el diálogo social de que es culpa de ella, vea cómo andaba vestida, vea cómo lo provocaba, es que siempre ha sido, ¿verdad?, y hace una serie de comentarios en este ambiente, ¿verdad?, que refuerza una conducta muy machista, en donde la víctima, además sigue siendo más víctima la sociedad, el agresor, el abusador, la hirió, le hizo daño, ¿verdad?, la lastimó, y además la sociedad tiene que juzgar, entonces lo que yo sea como mujer o como hombre no me determina para que otra persona haga uso del poder contra mí y me haga sentir mal, y muchísimo menos por la vestimenta o por su ignorancia, tal vez en algunos temas puede suceder, ¿verdad?, que está, no, una, hay montones de personas que creen que, por ejemplo, la violencia sexual no pasa en el matrimonio y es un hombre o una pareja agresora, ¿verdad?, que le obliga a tener relaciones íntimas sexuales con el uso del poder, muchísimas mujeres, por ejemplo, no entienden que es un derecho humano a la integridad física y mental, el tema del género femenino, ¿verdad?, y que, por ejemplo, pueden elegir ser mamás o no ser mamás, tener cuánta cantidad de hijos o no tenerlos, y algunas veces esto no es legitimado y se considera también violencia sexual cuando se obliga a una mujer, por ejemplo, al hecho de que tiene que ser mamá y porque usted es mi esposa, tiene que darme hijos, eso es violencia, ¿verdad?, ese tipo de situaciones en la sociedad se legitimiza y también es una forma colectiva de ejercer violencia. Exacto, como lo dice Lau, actualmente con respecto a la vestimenta, observamos mucho, ¿verdad?, con las noticias de femicidios, la muchacha le pasó esto porque se vistió de tal manera, porque usaba en agua, porque usaba vestido, porque usaba una camisa muy corta, la ropa no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo que es uno, la otra persona, el agresor, no tiene derecho, ¿verdad?, a hacernos sentir mal o a abusar de nosotras mismas por la vestimenta. Sí, así es, vamos llegando como algunos acuerdos también de lo que hemos ido abordando. Si nosotras nos van denominando víctimas, en general, el caso de las mujeres, es porque independientemente de nuestras prácticas, de nuestras costumbres, hábitos, formas de trabajo, formas de hablar, etcétera, eso no justifica de ningún modo este tipo de violencia. Y si hay algo claro es que se da por la necesidad de otra persona de establecer una relación de poder, hacer un uso de la fuerza, aun cuando la fuerza sea a través de la intimidación, la extorsión, la insinuación incluso, es decir, que no siempre involucra fuerza física, pero que también podría ser. Y además, algo que es importante patentar es que se da contra la voluntad, es decir, este acceder no necesariamente es lo que va a marcar, sino todo lo contrario. Ahora bien, podría ser que yo acceda en una salida como mujer, que yo acceda en una salida, que quiero, digamos, tener una manifestación cariñosa con una persona, que podemos estarnos besando o acariciando, pero cuando yo digo intencionalmente, quiero llegar hasta aquí, eso es algo que debe respetarse. Y sin embargo, es uno de los preámbulos más riesgosos en los que una mujer puede encontrarse, porque pareciera que este ambiente cariñoso, ¿verdad?, se confunde con usted quería, o es decir, yo no podría poner un límite para detener una situación, que podría perfectamente decir, bueno, yo no quiero ir más allá, y sin embargo la interpretación es, entonces usted preparó el terreno para que así fuera, y se termina, pues concluyendo que a la fuerza yo tengo derecho a esto, ¿verdad?, cuando en realidad eso lo plantearíamos como una situación más de poder. Sí, porque se podría interpretar, usted me provocó, usted empieza, usted termina, ¿verdad? Entonces, más bien ahí podemos ver la inhabilidad de esa persona de controlar sus impulsos y de aceptar el no, pero se convierte en una dificultad, y muchísimas veces en un acto de violencia sexual agresivo, doloroso, y que lleva, ¿verdad?, a la víctima a sentir culpa, a sentir vergüenza, muchísimas veces estos hechos se callan, ¿verdad?, y hay un mal chiste que dice, lo que callamos los hombres por la serie de lo que callamos las mujeres, pero muchísimas mujeres callan situaciones de violencia, ¿verdad?, en la intimidad, por el hecho de vergüenza, por el hecho de que la sociedad creía que era un buen hombre, que era una buena persona, un buen partido, ¿verdad?, pero fue una persona que no pudo tener la habilidad de entender que no es no, y siguió hasta el punto de ejercer la violencia sexual. Entonces, este tipo de cosas se callan, ¿verdad?, no se dicen, pero es también asociado a una acumulación que tenemos en la sociedad de no visualizarlo, igual lo decía Hillary al inicio, de no visualizar la violencia sexual como un hecho que se da en la cotidianidad de muchas personas, y el miedo a denunciar, el miedo a sentirme expuesta también, a que esa información salga de los cuatro paredes donde sucedió de que otras personas tengan que saberlo. Mucho hay en el mal manejo de cómo se procede a hacer una denuncia, la desinformación, ¿verdad?, es uno de los temas que también afectan a las víctimas, de qué hacer, a quién acudir y cómo actuar. El temor también, Laura. Sí, yo creo que el miedo, ahora decías que ante una situación de violencia no estamos exentos nadie, de repente nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad?, que venga alguien y nos asalten, y usted sepa karate como le pasó a una conocida, y donde la fueron a asaltar se quedó tiesa, no pudo hacer nada, ¿verdad? O sea, el hecho de que yo hable de estos temas también me puede a mí pasar que en algún momento tengo una situación de violencia, pero el poder está en saber actuar, en saber acudir a las fuentes de información, saber que es un ciclo de violencia, saber que hay momentos en donde un agresor va a estar tan dulce, ¿verdad?, como el azúcar y de repente empieza a ser otra vez las mismas, ¿verdad? Entonces uno dice, pero es que ayer estaba tan bueno, tan lindo, y hoy es así, mañana va a cambiar, ¿verdad? Pero no está visualizando el ciclo que está viviendo a través de su historia de violencia. Es cierto, y es como una estrategia, ¿verdad?, donde las parejas, el hombre, bueno, lo hablamos en el ciclo, ¿verdad?, de la luna de miel, que es cuando el hombre empieza a dar regalos o empieza a actuar como el primer día que conoció, ¿verdad?, a la mujer, a prometer que va a cambiar, que la situación va a ser diferente. Entonces ahí es donde la mujer, ¿verdad?, es una, da como una persecución, ¿verdad?, de que el peligro que está viviendo está disminuyendo. Pero el ciclo puede volver. Quizás esta imagen, compañera, nos puede favorecer en lo que estás mencionando y un poquito trayendo esta imagen, ¿verdad?, acá encontramos un primer momento de un evento de tensión y esto aplica para todos los tipos de violencia, ¿verdad?, hoy estamos hablando de violencia sexual, pero en general nos marca lo que ustedes acaban de señalar. Cuando la situación está tensa y se produce este aumento de la tensión, viene una descarga, una descarga que por lo general, digamos, va a tener una implicación muy fuerte, muy grave, ya sea, digamos, hoy que estamos hablando en el caso de la violencia sexual, quizás el pasar al cuerpo, ¿verdad?, en forma inapropiada, ¿verdad?, querer hacer un acercamiento para el cual no se tiene permiso o incluso una penetración, ¿verdad?, que puede ser muy dolorosa para la víctima y luego de que ocurre este acto como tal, viene toda una promesa, ¿verdad?, en ese ciclo, compañeras, por si quieren hacer alusión, ahorita hablaste de la etapa de luna de miel, que es cuando yo como agresor trato de decir, de disculparme y decir, bueno, esto no va a volver a pasar, no va a volver a ocurrir, yo prometo, y ahí es donde viene la situación, ¿verdad?, tal vez desde la necesidad de la persona que está un poco confundida o lastimada y su necesidad de volver a creer en su pareja o en esa persona, ¿verdad?, en quien había depositado una expectativa de relación y termina ocurriendo nuevamente el ciclo hasta que se nos, o sea, perdonamos, disculpamos, queremos creer, y hasta que se vuelve a producir. Bueno, de hecho los estudios hablan que la etapa más difícil es entre la reconciliación y la aparente calma, ¿verdad?, porque se crea un espacio en donde la, inclusive la víctima se cree culpable por haberlo acusado de hechos violentos, que, ay no, ya está cambiando, y la reconciliación se vuelve en este estereotipo social que después de una pelea una reconciliación sabe mejor, ¿verdad?, es muy utilizado coloquialmente, pues genera una calma, pero este ciclo se repite continuamente y no es ajeno a decir que todas las parejas pueden tener dificultades, todas las parejas van a tener contradicciones, van a tener dificultades, nunca va a ser perfecto, pero en el momento en que existe todo un acto intencional de causar dolor, de causar violencia, de coaccionar la voluntad de la otra persona, en ese momento ya esto no es normal, en el momento que mi pareja, en este caso por ser el mes de la violencia contra la mujer, hablamos desde la mujer, ¿verdad?, pero puede dar en cualquiera de todas las direcciones, en el momento en que mi pareja me haga sentir mal, me haga hacer cosas que yo me siento avergonzada, humillada, en desventaja, ya eso tengo que revisarlo, no está bien. ¿Por qué? Porque esto es una forma de ir parando el ciclo, lamentablemente son ciclos que generan cadenas y muchísimas veces nosotros en nuestras oficinas vemos ciclos de violencia en una pareja, pero si revisamos le pasó a la mamá, le pasó a la abuela, le pasó a la bisabuela y algunas veces sus hijas están replicándolo en sus vínculos, inclusive con sus compañeros, el manejo del poder, la victimización, que se le da un montón de situaciones, entonces si usted que está escuchando este programa puede identificar algunos de estos factores, es muy importante analizarlos para adentro, para revisar qué cambios podemos generar. Un saludo a Mónica que dice Full Sintonía desde la Escuela Miguel Aguilar Bonilla. Saludos allá. Saludos. Sí, yo creo que esto es tan interesante, ¿verdad?, porque en la vida cotidiana cuando esto ocurre y podemos tener muchas preguntas, ¿verdad?, qué fue lo que verdaderamente sucedió, si nos quedamos con nuestra propia respuesta, tal vez va a ser insuficiente, no vamos a tener suficientes elementos, ¿verdad?, y en nuestra soledad no vamos a poder discriminar, ¿verdad?, si lo que ocurrió es un acto normal, es un acto violento, fue algo pasadito de tono, es algo que muchas veces la misma persona agresora nos hace creer que somos merecedoras, ¿verdad?, de una situación como esta, o que estamos supeditadas a los deseos de esta persona. Y lo interesante acá es lo que ocurre siguiente, ¿verdad?, que el temor hace que podamos aislarnos, ensimismarnos, y cuando estamos hablando de una situación como esta, es muy importante tener la posibilidad de compartirlo, al menos una persona de confianza, que sea una persona que pueda colaborarnos, contribuirnos, porque pueda tener esa claridad de comentarlo, de por lo menos empezar a reconocer si esto ocurre en la vida de otras personas, porque ese puede ser un parámetro importante que me va a permitir establecer cómo ando yo en este caso, porque sí es importante saber que cualquier tipo de abuso sexual, de violencia sexual que estemos hablando, va a tener consecuencias en diversos campos. El primero de ellos, donde podemos ver muy claramente, se asocia con los indicadores a nivel físico, pero también los tenemos a nivel conductual y a nivel cognitivo, que podemos hablar cómo se presentan en el caso de una persona adulta, pero también si estamos hablando de que esto le está ocurriendo a una persona menor de edad, niño, niña o adolescente, pues va a tener una manifestación muy clara y específica, la cual necesitamos, pues, seguirle el rastro. Y sobre todo, pues, hacer prevención, ¿verdad, compañeras, en este caso? Porque ya estamos hablando hoy aquí de cuando hubo una situación de esta se presentó, pero bueno, trabajar un poco desde lo que es el conocimiento de mi cuerpo, cuáles son las partes, cómo se llaman. Esto ya es prevención. Después, cómo y la posibilidad que tengo yo de que mi cuerpo sea respetado, etcétera. Sí, esto es muy interesante, Lucy, porque algunas veces creemos que la violencia sexual se da solo en las personas adultas y en ciertos círculos de personas y en ciertos ambientes, pero preventivamente podemos pensar que se da también en la infancia. Y muchas víctimas de violencia sexual en la etapa adulta señalan que han vivido violencia sexual en su infancia. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer preventivamente es dar una herramienta a esas personas menores de edad para poder defenderse. Y esto tiene que ver hasta con la música que escuchan, ¿verdad? Lo analizábamos antes. El contenido de la música que llega a los oídos de los niños. Buscando información, encontré una canción que no voy a decir el nombre, pero decía solo tres frases o tres palabras casi y tres minutos escuchando lo mismo con un movimiento sumamente obsceno, ¿verdad? Sumamente ofensivo para lo que significa un vínculo de respeto entre parejas. Entonces, cómo nosotros hemos permeado la violencia de muchas formas en la cotidianidad y es trasladado a la infancia a través de la música, a través de videos, a través de, no sé, programas y damos una imagen errónea o equivocada de qué significa un vínculo de pareja, de respeto, de unión, de solidaridad. Ahora compartíamos un video muy lindo que es de masculinidades y hablaba de la unión de pareja como una sociedad, ¿verdad? Y es que en una sociedad todos queremos ganar, estar bien, tener un equilibrio, la empresa tiene que funcionar, algo así. Es una relación de pareja independientemente del estatus civil que quieran otorgarle. Y esto permite que las personas vean la relación con muchísimo respeto. Cómo nosotros preventivamente estamos trasladando esa información a los niños, a las niñas, en donde una mujer tiene que ser sometida, tiene que ser valorada por su cuerpo solo o por todo integralmente. Y eso trae, por ejemplo, la música, los memes, que lo hemos hablado en repetidos programas, cómo compartimos memes de un contenido fuertísimo y tal vez está el acceso de un niño o una niña, nuestro celular, ¿verdad? Porque ahora se tienen que conectar y ese celular tenía un estado que no era adecuado para que lo vieran mis hijos. Tenía un meme o un video que no era adecuado para el contenido de nuestros hijos. Eso también se convierte en violencia y en violencia sexual. Exponer a nuestros hijos o a nuestras hijas a contenidos que ellos no están preparados para asimilar. Y lo peor de todo es contenido inadecuado de un vínculo sexual o una unión de pareja o una relación estable. Actualmente consumimos violencia sexual como si fuera entretenimiento, ahora lo vemos en las plataformas como Netflix. Actualmente las series son de contexto sexual, de agresión, ¿verdad? Y no nos acercamos con empatía. Como hablaba Lau con respecto a la música, he visto situaciones como, por ejemplo, los baby shower que ponen reggaetón. Ok, vamos a analizar esto. El reggaetón es de, ok, su ritmo es muy movible y demás, pero si usted le quita el ritmo y ponen una hojita, ¿verdad? La letra sola usted se queda asombrado. Tiene contenido, sí, no tiene contenido. Por ahí, uno de los cantautores que a mí me gusta decía, música que nos haga pensar. Y esa música, lo que a mí me da muchísimas veces es una sensación de vacío por parte de quien la canta, ¿verdad? Quien compone una letra tan atroz contra una persona o con tan poco contenido. El otro día, en un ambiente de amigos, ahí hablábamos de cómo la música se ha ido perdiendo y que iban a escuchar las nuevas generaciones. Y si uno escucha muchos cantautores que escucharon nuestros abuelos para ir a, no irnos como a otros países, pero que hablamos de Costa Rica, música que no necesitaba una composición musical, no necesitaba, por ejemplo, tanta tecnología para que sonara bien, simplemente era esa voz. Posiblemente sí tenía mucho contenido, ¿verdad? Fuerte o de posesión, que eso se puede analizar en un programa enormemente, pero era una música diferente, sin tanta violencia, que podemos citar algunas, ¿verdad? Como encubierta o una forma encubierta de manifestar la violencia. Hay una canción que mata las verdad. Esta canción, yo la escucho y yo siento algo tan feo. ¿Cómo puede una víctima de violencia escuchar esa canción? Mátalas con caricias y no sé qué más dice porque no me gusta, ni le he puesto, ni la voy a repetir, pero cómo hablando de amor podemos decir mate a alguien, ¿verdad? Eso como en un lenguaje muy corriente, pero si hablamos del reggaetón como una de las manifestaciones de música que escuchan muchísima de nuestra juventud, me parecería muy interesante que los padres, madres de familia y los niños y las personas que lo escuchan se sentaran a leer las letras de esas canciones, no el ritmo, la letra que tienen. Sí, los ritmos pegajosos ayudan mucho, pero lo interesante acá es el contenido, porque de repente se convierte en algo muy natural de decir solito los cuatro, todo, todito, no sé cómo es la cosa, pero esto ocurre no solo con la música, ocurre con las películas que estamos viendo, ocurre con los memes, ocurre en redes sociales, como mencionaba Hillary, y también en algunos eventos, en eventos, ¿verdad?, que forman parte tal vez de las tradiciones, de las costumbres en algunos pueblos, ¿verdad?, donde se propicia este tipo o se naturaliza este tipo de violencia, haciendo alusión también un poquito al contenido, ¿verdad?, es interesante ver cómo las películas, ¿verdad?, que incentivan determinados valores, ¿verdad?, a veces queda no solo legitimado, sino que es como la alternativa, ¿verdad?, y terminamos de repente justificando a la persona agresora, y esto es muy peligroso, ¿verdad?, porque estamos siempre utilizando ya sea la canción, el chiste, el meme, el uso de una red social, para seguir incentivando. Por ejemplo, en el caso de la vestimenta, que en nuestro país ya hemos conocido, ¿verdad?, incluso denuncias, hay personas que han tenido que enfrentar ya la legislación costarricense, y, bueno, muy interesante, ¿verdad?, si le preguntáramos por acá a la persona individual qué opina, habrá quienes incluso justifiquen cómo andaba vestida ella o el tipo de actividad que estaba realizando, lo cual es nuevamente muy peligroso, porque dentro del ciclo pareciera que hay algunas actitudes sociales que favorecen la aparición de estas situaciones. Sí, y es lo mismo, vamos como al mismo tema, es que nos regimos como con una serie de patrones de conductas que se repiten, ¿verdad?, que afecta a todos los ámbitos, por ejemplo, bueno, ya hablábamos, la música, la tele, el internet, las familias, y es tan aceptado socialmente, es tan validado que no visualizamos esos hechos de violencia. Hay un, me acuerdo que hay un chiste por ahí que decía, ay, es que mi autoestima hoy está tan bajo que pasé frente a una construcción y nada me dijeron nada, ¿verdad?, cómo puede ser que validen que me tengan que decir cosas o introperios para poder sentirme bien. Mi autoestima no tiene que ir alrededor de esto. Yo creo que es un gran logro social en Costa Rica, ¿verdad?, y político y jurídico, inclusive el hecho de la legislación del acoso callejero, ¿verdad? Yo no sé cuántas mujeres pueden aliarse conmigo en este comentario, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir incómodas, ¿verdad?, inadecuadas, un montón de cosas solamente porque a alguien se le ocurrió decirnos introperios en la calle. Yo no sé cuántas de ustedes les ha pasado que se visten de alguna forma, salen bien y cogen esa ropa y no la vuelven a usar porque se sintieron tan incómodas porque le dijeron algo por una ropa que usted se sintió bien y no estoy hablando de ropa ni chingoleta ni escotada, estoy hablando de una vestimenta corriente. A mí personalmente me pasó en un trabajo que yo tenía un vestido, yo uso largo y una persona me decía cada vez que me lo ponía introperios hasta el punto que tuve que decirle a una jefatura y ese vestido lo regalé, no lo podía volver a usar porque me sentí incómoda, me sentía muy incómoda que alguien tuviera que juzgarme así y posiblemente muchas personas deben de estar solidarizándose con ese comentario. Las personas cuando quieren ejercer violencia sexual no necesariamente tiene que ser por una vestimenta, simplemente también es por el hecho de ejercer esa posición de coerción o de fuerza y generar temor o angustia hacia la víctima. Hay un comentario por acá que hace Mónica que dice es terrible y considero que tenemos que ir erradicando el que en la mayoría los hombres le hagan gestos obscenos y griten impropios a las mujeres en la calle. No sé si eso también se tipifica como violencia sexual. Sí. Efectivamente, sí. Sí, y adicionalmente también está tipificado en la ley de acoso callejero. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que alguien me haga sentir mal, me haga sentir menos y que me juzgue por el cuerpo o porque tal vez yo he escuchado en la calle que se le dice algo a alguien y la muchacha le responde y el tipo llega a decirle otra serie de palabras más ofensivas porque ella se quiso defender. Entonces, sí, efectivamente esto es violencia sexual. Tenemos otro comentario, Lucy, un poco largo. Tal vez Hillary lo puede retomar ahí. Gilberto Jiménez. En comentarios. Creo que tal vez Hillary no lo identifica. Voy a leer. Hola, leelo. Sí, dice Gilberto Jiménez, dice, es una buena canción, no hay que tomarla en forma literal. Mátalos con una sobredosis de ternura, asfixiala con besos y dulzura, con taglia, con todas las locuras, mátala con flores, con canciones que no les falle, que no hay una mujer que en este mundo no se pueda resistir a los detalles. Dice, despiértalas con una serenata sin que un día especial lleve flores. No importa si es la peor de las ingratas y que tú eres un santo sin errores. Bueno, yo diserto un poco de una canción bonita. Sí, personalmente si alguien me dedica a esa canción me sentiría mal, yo preferiría que escoja palabras que puedan hablar de amor o respeto, del vínculo que vamos formando, porque tenemos que usar palabras que están asociadas a la misma violencia, asfixiarlas, matarlas, qué lindo que lo despierten con una serenata, pero antes no tengo que hacerla sentir incómoda. Una víctima de violencia que ha habido o yo he leído un comentario de una víctima que hizo alrededor de esta canción que ella todos los días despertaba con un miedo de morir asfixiada porque su esposo anteriormente le había cantado en una borrachera una canción como esta. Todos los días esa víctima vivía con mucho miedo de que hoy le trajera flores y en la noche la cuchillara. Entonces, es como nosotros legitimamos la violencia. Tal vez a don Gilberto agradecer el comentario que hace. Quizás nuestra preocupación básicamente radica en el hecho de por qué utilizar una a ver un recurso tan poderoso como una canción para decir o hacer un reconocimiento de elementos hermosos a nuestra pareja con una nomenclatura o con el uso de un vocabulario que es más bien violento. Lo que estamos cuestionando no es el sentido digamos del reconocimiento hacia la mujer sino más bien a ver mátala puede convertirse en un llamamiento en una exhortación y no necesariamente va a ser de besos y dulzura que sería lo idóneo dentro de la relación de pareja. Muchas veces esto lo que hace es establecer un recurso muy cotidiano donde la palabra mátala puede ser utilizada de otras maneras como no como no son las que se están comentando acá sino que pueden tener pues ese sentido y estamos hablando acá entre personas adultas que ocurre en el caso de aquellas personas que no tienen un desarrollo cognitivo ni una capacidad para entender que esto puede ser una metáfora ¿verdad? digamos sino más bien algo más directo y coloquial y yo creo que es un buen momento este comentario que nos hace don Gilberto también para hablar de cómo esto porque ya ustedes lo mencionaron antes compañeras cómo esto se convierte el abuso sexual o la violencia sexual se convierte en un factor de riesgo cada vez que lo pensamos desde el punto de vista de la reproducción en sí misma entonces es ¿cómo? ¿qué pasó? se pegó un poquito se elució un poco sí se me fueron ¿cómo? ¿cómo? si pensamos en niños y en niñas está pasando un avión también este tenemos todavía una situación mucho más difícil a ver si pensamos en un contexto por ejemplo similar al que tenemos en nuestro país que es que la persona agresora puede ser y en la mayoría más de un 90% una persona que es parte de la familia ¿verdad? es muy difícil discriminar o poder detener ¿verdad? es muy difícil no paralizarme y cuando esto ocurre y cuando esto ocurre decimos se aprovecha ¿verdad? como este simbolismo de soy soy una persona de tu confianza o soy de tu familia ¿verdad? para decir y empezar a causar ¿verdad? porque no cualquier caricia es una caricia que deba ser bien recibida Lucy y bueno alrededor de lo que hemos enfrentado también en el centro educativo como los niños trasladan todo esto como algo difícil de procesar porque por ejemplo muchas veces algunas conductas violentas de los chicos hacia las niñas es porque le gusta la niña y no sabe manejar ese cariño ¿verdad? o ese afecto o esa atracción y es completamente normal que se atraigan los niños ¿verdad? pero entonces como me gusta esta chica la empujo la trato mal y cuando la chica se enoja me le devuelvo y le digo un intropelio eso no sucede en las aulas ¿verdad? y es por el mal manejo de la del tema de los vínculos de las relaciones y el conflicto en esto es uno el chico la chica el chico que es agresor se puede manejar continuamente en esa conducta y adquirirlo como un hábito de violencia contra las mujeres y la mujer puede percibir que está bien que la maltraten que le griten que la traten mal porque como él me quería no importa él me quiere y me trata mal es que yo le gustaba ¿verdad? entonces como nosotros en unas pequeñas lecturas como esto podemos ir identificando situaciones que se replican en la sociedad habría que ver como este niño lo está viendo no sé tal vez en casa no para no juzgar padres de familia pero si tal vez en un programa de televisión si tal vez en una canción si tal vez en el barrio ¿verdad? entonces en los juegos en la escuela en los mismos juegos o la replicación de otras conductas de otros niños entonces este tipo de lectura preventivamente ¿verdad? es una forma de diálogo y está muy bien ¿verdad? que podamos escuchar todos los ritmos musicales por ejemplo hacer referencia a eso pero tener un juicio crítico de que llega a nuestros oídos que llega a nuestros pensamientos ¿verdad? ¿cómo procesamos eso en nuestro actuar y cómo podemos dialogarlo? muchos papás dicen es que cuando hay un contenido muy fuerte yo le apago la televisión bueno ya está ahí ¿cómo podemos nosotros hablar esos temas de sexualidad con nuestros hijos? vamos afrontando las etapas y con las preguntas hay un comentario ¿verdad Lucy? si gusta lo puedo leer claro adelante Lucía Boscolo la pregunta que una mujer tiene que hacerse es ¿para qué? ¿y qué es lo que me hace sentir así? los conceptos son culturales la educación tiene un rol fundamental totalmente cierto yo creo que no es justo ¿verdad? vivir con miedo vivir con miedo de nuestras parejas vivir con miedo de que si yo quiero hacer alguna actividad no la hago para no hacerlo enojar la vestimenta si yo quiero vestirme de tal forma no lo hago o si yo quiero salir con mis amistades no lo hago ¿verdad? creo que es muy bien así es así es y tremendo vivir con miedo y generalmente quienes vivimos con miedo somos las mujeres no necesariamente los hombres ¿verdad? por este sistema patriarcal en el que nos ubicamos dice don Gilberto además que él es de México y que en muchas de las canciones mexicanas se utilizan muchas metáforas en cuanto a las letras de reggaetón estoy de acuerdo con ustedes muy groseras saludos desde México don Gilberto un saludo muy especial desde acá a Costa Rica nosotras pero si es una preocupación y a doña Lucía que también participaba muchísimas gracias por escucharnos y por participar definitivamente necesitamos seguirnos educando en materia en todas las materias pero la educación sexual nos marca una necesidad imperante hacer prevención a ver las metáforas están ahí podemos utilizarla de manera favorable o de manera grotesca el que yo pueda decir incluso algo como una mujer no se debe tocar ni con el pétalo o golpear ni con el pétalo de una rosa a veces nos dice también encubre cierto cierta condición patriarcal y contiene todo un contenido machista en otro sentido pero por eso es que las palabras y el uso de ellas como ustedes mencionan va a ser fundamental patricia bonilla que también saludamos dice uno de los temas muy importantes y en efecto hoy queremos rescatar y como llamamos como hacia el final del programa que no dejemos de decir algunas cositas es importante identificar como al menos vamos a mencionar un poquito de la experiencia de costa rica el ministerio de educación pública cuenta con determinados protocolos para que podamos identificar y actuar cuando estas situaciones de violencia sexual se están dando a nivel de aula si hay algún indicador a nivel de aula es porque posiblemente hay una situación a intervenir a nivel familiar va a ser fundamental que podamos también reconocer que en algunos momentos la situación es manejable que en otros va a haber que hacer denuncia y es la instancia del ministerio público donde podemos acudir si hablamos de menores el patronato nacional de la infancia tenemos también a nivel de mujeres y personas adultas el recurso importantísimo que brinda el instituto nacional de las mujeres el INAM con mucha atención la misma caja costarricense de seguro social siempre vamos a tener la necesidad de hacer uso de estos recursos algunos de ellos son individuales otros pueden ser más grupales o colectivos lo importante aquí es mencionar que hay muchas organizaciones no solo en Costa Rica sino también a nivel internacional podemos estar hablando de DNI de la UNICEF de muchos recursos que vamos a encontrar para poder enfrentar pues estas situaciones que estamos diciendo no es lo mismo decir que empieza como un juego muy sencillo a cuando ya las cosas crecen y estamos viendo algunas manifestaciones más directas en lo conductual por ejemplo en los ámbitos de recreo o durante el aula que nos tienen que llamar la atención sobre cuando hay una curiosidad excesiva o cuando ya una conducta denota movimientos o situaciones en que los niños o las niñas ya tienen una 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 situación que podríamos decir no solo identificarla sino intervenirla también sí y bueno para ir finalizando todo lo que podamos hacer preventivamente en el tema de la educación verdad hablar de situaciones que pueden darse en la cotidianidad hablar de educación sexual a la etapa que el niño requiera y eso empieza desde el preescolar verdad por ejemplo hablar los nombres del cuerpo como le decimos dedos y orejas a todas las partes del cuerpo por su nombre también brindarles a los chicos las herramientas como cuáles son los recursos de apoyo como los que Lucy mencionaba generar espacios en familia de comunicación de diálogo en donde el niño la niña ante un menor una menor situación de violencias cualquiera que sea y sobre todo de índole sexual puede hablarlo con papá mamá o cuidador verdad en primera instancia y padres madres o encargados estar atentos siempre siempre hay que estar atento a cualquier cosa si sea un comentario de un niño una niña que uno dice bueno de dónde salió esto no es algo que hablemos en casa vamos a ponerle un poquito más de atención no callar sino tratar de indagar buscar las redes de apoyo si tenemos hijos hijas verdad buscar institucionalmente bueno voy a hablar del recurso Costa Rica que son los equipos interdisciplinarios psicólogos orientadores trabajadores sociales hay otros profesionales también en centros educativos preparados y si no también existen como dice Lucy las referencias a otros entes no callemos si lo vemos no seamos cómplices ante la violencia igual invitarlos verdad esto es un ciclo de charlas de violencia en una forma de visualizarlas y también de generar estrategias preventivas hoy agradecemos a los comentarios muy valiosos todos y cada uno de ellos para este programa ABC Familiar ha sido un placer acompañarlas y no sin antes invitarles también a que nos sigan en la red social ABC Familiar en Facebook para que conozcan también del contenido que producimos por ahí Hilary una despedida ahí de parte tuya muchísimas gracias por la participación estoy muy feliz de compartir con grandes profesionales un tema de sumo interés de verdad y que hay que tener mucha precaución mucho análisis autocontrol de autoanálisis en nuestra vida con nuestras parejas porque cómo vamos a cambiar algo que no reconocemos que es la violencia sexual y romper el silencio de forma revolucionaria verdad sí reconocer también sí muchas gracias Hilary por habernos acompañado hoy y para que en este en este tema quedamos un poquito con tarea de ir haciendo ese reconocimiento verdad y vamos a mencionarles que hoy vimos violencia sexual la semana siguiente vamos a estar hablando de la violencia por descuido que es otro de los tipos de violencia como mencionaron las compañeras darles las gracias por la participación e invitarlos para que nos acompañen la semana siguiente no sin antes dejarles la invitación para que sigan otro de los programas acá en Voces por Media Calle muchas gracias compañeros y muy buenos días hasta luego buenos días hasta luego hasta luego gracias